Una menor de 12 años fue violada por un adolescente que conoció a través de las redes sociales. Una menor de 12 años de edad fue violada por un adolescente de 15 años, a quien conoció a través de las redes sociales. Luego del vejamen, la menor fue auxiliada por los vecinos del lugar quienes atraparon al adolescente y lo llevaron a la policía. Que la menor hubiera tomado contacto con otro adolescente de aproximadamente 15 años de edad a través de las redes sociales, particularmente el Facebook. Bueno, una vez encontrado en el lugar, ambos adolescentes hubieran procedido a dirigirse hacia la zona sudeste, donde hubiera ocurrido el hecho de agresión sexual. Los vecinos de la zona se hubieran percatado de que la menor de 12 años prácticamente estaba llorando, por lo que proceden a auxiliarla. Y de forma inmediata prácticamente hubieran agarrado al menor de 15 años y hubieran reportado o pasado el caso a conocimiento de la policía boliviana.